Bueno, muchas gracias por la invitación a este excelente foro, me da realmente mucho gusto y muchas gracias también por quedarse después de la última plática, entonces muchas veces todos se van, entonces voy a tratar de no aburrirles demasiado y ser corto y preciso y empezar un poco quizá con el tema que hemos platicado básicamente toda la mañana y lo que me llama mucho la atención en esos temas es, hablamos básicamente del llamado cambio global, el global change, esa es la palabra grande y mucha gente conecta con eso, quizá incremento de población, pero lo que falta mucho es poner algunos datos a este cambio, entonces esas son las predicciones y en sistemas biológicos tenemos la gran ventaja que las predicciones muchas veces son basadas en distribuciones gaussianas, distribuciones normales y por lo tanto son bastante exactas, no es mucho el caso en el sector financiero que hemos visto los últimos dos años, pero perdón, ahí podemos confiar que así es. Vemos un crecimiento de población todavía bastante impresionante y todavía bastante rápido, las predicciones son ahora en este momento somos algunos 6.700 millones de gente en el mundo y el prognóstico optimista es básicamente 8.700 millones, eso es optimista. Podemos llegar también a 9.200, eso depende un poco de las políticas implementadas, pero ni modo, vemos que vamos a crecer todavía 2.000 millones de personas, eso es una cantidad impresionante, es más que vivía en el inicio del siglo 1900 en el mundo, éramos algunos mil millones. Entonces, así hablamos del crecimiento y hemos escuchado mucho del crecimiento de economía hoy y muchos quizá piensan que crecimiento de economía significa automáticamente crecimiento de riqueza. Necesitamos más bien el crecimiento de economía para alimentar a esta gente, para darles una casa, para darles quizá también una vida digna. Considerando eso, estamos en el medio de eso que se llama el cambio global. Y otra función es ¿qué va a ser el impacto del cambio global? Hemos platicado mucho de emisiones de CO2, acidificación de océanos, deforestación, la pérdida de biodiversidad, que muchas veces es todavía un tema dentro de círculos de expertos, y la fundición del Ártico y de los glaciares. son fenómenos, o pueden ser causas, o pueden ser también síntomas. Nada más les doy un ejemplo de pérdida de biodiversidad, que muchas veces se está subestimando en su costo. En los últimos cinco años hemos visto una pequeña catástrofe en los Estados Unidos, donde se han muerto muchos de los pueblos de las abejas, por una especie de infección o lo que sea. Entonces, había sido afectado mucho el sector agrícola en los Estados Unidos, porque de repente faltaban los polinadores de las plantas, las plantas no se podían reproducir. Una industria muy afectada era la producción de almendras, y de repente los guates que producen sus almendras tenían que buscarse algunas pequeñas jeringas y polinizar sus plantas ellos mismos. El costo estimado eran 6.5 dólares por planta. Si nos imaginamos que perdemos realmente una parte pequeña de estos insectos, que polinizan nuestras fuentes de alimentación, no estamos completamente fregados, ¿no? Económicamente, para decirlo así. Pues mi ventaja es de extranjero, por eso puedo usar algunas palabras que quizá… Entonces… Otra cosa que nos llama mucho la atención es el crecimiento famoso de la clase media. Y ese es un fenómeno quizá todavía más importante que el crecimiento de la población en sí. ¿Qué significa eso? Estamos en el… quizá en la tercera revolución industrial, como se llama, ¿no? La primera era la máquina de vapor en 1880, la segunda, inicio del internet en 1990, ahora la tecnología verde, que según muchos prognósticos es mucho más impactante que todo lo anterior. Vemos que también el peso, la importancia del mundo se está moviendo mucho. Antes, los últimos 200 años, el llamado hueste ha sido básicamente el centro del poder, ¿no? Incluso en eso, Japón, como está organizado dentro del G7. Ahora vemos que en los últimos cinco años ya el famoso BRIC, Brasil, Rusia, India, China, han tomado un papel mucho más fuerte. Y ahora tenemos ya el nuevo foro del G5, donde está México también, con Brasil, India, China, México y Sudáfrica. Tienen sus propios foros y muchas veces la atención de prensa ya está más enfocada en esos que en los foros del G7, porque se persigue que eso es el futuro, ¿no? El G7 es un poco el pasado. También vemos el fenómeno de los Next Eleven, que son los países donde también es México. Los menciono, aunque estos son cifras y prognósticos de Goldman Sachs, y quizá por los eventos de las últimas dos semanas no debería citar uno Goldman Sachs, pero todavía lo hago. Ni modo. Eso significa que vemos un crecimiento impresionante de riqueza, ojalá lo veamos, y eso significa que tenemos que invertir mucho en aumento de infraestructura, producción de energía, y todos los ponientes anteriores de mí han expuesto muy bien cómo van ahora a energía, pero les doy una cifra solamente. Si pensamos que en los próximos 15 años, algunos 2.000 millones de gente va a subir a la clase media, que tiene ciertas definiciones, y esta gente tendrá solamente un foco, y lo va a aprender solamente una hora al día, necesitamos construir 500 plantas de energía basado en carbono adicionales. No es muy realista pensar que esta gente solamente pone su foco de una hora, entonces eso significa que necesitamos mucho más energía, y necesitamos invertir muchísimo en el ahorro de energía. ¿Y por qué les digo todo eso? El compañero de Microsoft dijo una cosa muy clave, él dijo, lo que no se puede medir, no se puede controlar, y por eso estamos ahora entrando en el tema de los satélites. Eso, los satélites nos permiten básicamente ser independientes en las mediciones de los fenómenos que tenemos, y les voy a platicar de tres fenómenos. Uno son incendios forestales, quizá les va a sorprender un poco hablar de eso en este foro. El otro es la urbanización, es uno de los efectos o de los eventos enormes en el mundo, básicamente. Ya casi 70% de la humanidad vive en ciudades, y el prognóstico subía hasta 80, 85. Entonces está vaciando el campo. Si vemos este gráfico, y el tercer tema es seguridad pública y seguridad militar, que también es un tema bastante fuerte. Entonces vemos que hay muchísimos incendios en el mundo, hay muchísimos incendios más que hace 100 años, la tendencia está muy rápidamente creciendo, muchos de los incendios son puestos por humanos, por limpiar terrenos, por cambiar uso de suelo. Se piensa que la emisión de esos incendios, en términos de CO2 y otros gases de la infección en Bernadero, es básicamente algunos 40% en términos brutos de la contribución anual. Entonces, en términos netos, pensando que hay recrecimiento de la vegetación, estamos en algunos 28%. Suprimiendo esos incendios, podríamos calcular que casi el protocolo de Kyoto se hubiera cumplido, sin ahora ni un litro de diésel en ningún SUV de los gringos que lo quieren tanto. Hay, por lo tanto, por el tema, ni siquiera pueden leerlo, pero arriba ven todos los diferentes satélites, hay un montón de columnas aquí, y cada columna representa un satélite que está dedicado a medir la actividad de incendios forestales en el mundo. Pero faltan todavía muchas cosas, y vemos acá algunos productos, que en el día de hoy, Entonces, vemos todavía que nos faltan muchas, muchas informaciones. Hoy en día podemos básicamente detectar un 10% de los incendios. Y en México, hace 10 años ya, hemos instalado uno de los primeros sistemas en América Latina de detección de incendios forestales. Este por Semanat, en la Conavio, basado en tecnología satelital, y cada día estamos procesando los datos y básicamente dando las cifras de los incendios detectados. Y vemos que lo que todavía podemos percibir son algunos productos muy básicos, los ingenieros muchas veces hablan de productos binarios, entonces, es decir, detectamos un incendio, decimos que sí o que no, pero no podemos realmente decir cuáles son las características del incendio, qué tan caliente es, qué tan peligroso puede ser, y todas esas cosas. Y por eso necesitamos avanzar a una nueva tecnología que estamos proponiendo, también junto con México, en una flotilla de nuevos satélites que pueden medir la actividad global de los incendios, primero para lucharlos con más efectividad, y segundo, para evitar muchos de los efectos que tenemos. Una ilustración. Esto fue un incendio cerca de Sydney, en 2002. El incendio tenía un tamaño de algunos 60 kilómetros cuadrados, y estaba creciendo rápidamente. Un ciudadano de la ciudad de Sydney no se sentía tan bien, porque cada noche veía que el incendio se acercaba mucho a su vivienda, y tenía mucho miedo. Y vemos la representación del incendio en un canal especial, que todavía está en todos los sistemas. Si añadimos otro canal, el térmico infrarojo, podemos ver ya que ciertos efectos del incendio aparecen más evidentes. Añadiendo otro canal que nosotros estamos proponiendo, vemos que se puede estimar muy bien el incendio, la emisión de calor, y también su propagación. ¿A dónde va? ¿Y qué tan rápido va? Una información sumamente importante, si ustedes se imaginan, tienen una casa y viene el incendio, está de 10 kilómetros, y ustedes tienen que pensar que evacúan a su familia, están tratando de regar la casa, o salvarla, o todas esas medidas necesarias. Entonces, esas informaciones de los satélites nos ayudan básicamente en dos puntos. podemos calcular mucho mejor el riesgo que primero podemos tener por un incendio, por la cantidad de fuel, la cantidad de vegetación seca que pueda haber, y segundo, el peligro que el incendio básicamente da por la población. Y tercero, nos ayuda también en estimar mucho mejor la emisión de CO2 y los otros gases invernaderos que están hechos por el incendio. Y vemos también la propagación del incendio durante varias imágenes. Eso era un sensor experimental, por lo tanto, no tenemos tantas imágenes, pero el sistema que estamos proponiendo básicamente repita una imagen cada dos horas, entonces, se ve mucho mejor el incendio en sí. Hemos hecho una pequeña prueba, alemanes como somos, entonces, hicimos una pequeña fogata, y eso, la imagen muestra el lago de Standag. Entonces, la fogata tenía dos por dos metros, y era fácil detectarlo desde 700 kilómetros de altura, y calcular también los diferentes efectos que tenía. Una pequeña comparación, nada más para presumir, otra vez, perdón, el sistema es un avance en tecnología substancial. Podemos ya detectar, nada más les quiero llamar la atención, el cifra, un metro cuadrado de un incendio. Entonces, todos los incendios que miden, y estamos bastante confidentes que podemos detectar hasta menos que un metro cuadrado, que nos da otros problemas, por ejemplo, eliminar todos los babacoas que vamos a detectar, no se ríen, eso es un problema. Entonces, estamos proponiendo con Google, Google Earth, que cada ciudadano se registra su babacoa en la noche. Eso es una bomba. Y, para eliminarlos, ¿no? Entonces, todos los servicios forestales, eso da la ayuda básicamente a detectar los incendios mucho más rápidos, y este, y lucharlas, y también tomar la decisión cuáles incendios valen realmente la pena luchar, o cuáles incendios es mejor dejar, o ni siquiera hay necesidad de detectarlo. Es un sistema, es la comparación de dos sistemas, uno de los Estados Unidos, el ENPOSE-BIERS, que ya está básicamente cancelado, hay un nuevo programa, y el del centro alemán aeroespacial, y vemos que también los dos sistemas son de mucho mayor rendimiento. también el factor de costo, hemos podido reducir el detector que estamos utilizando al tamaño más o menos de este letreo, pesa algunos 13 kilos en este momento, y el satélite ya está de un metro cúbico, con un peso de 43 kilos, entonces, eso significa que eso es tecnología que ya podemos básicamente poner en otros lanzamientos, en otros cohetes, y lanzarlo por muy poco costo, y se les digo el costo, lanzar tres satélites podemos lograr, incluyendo el lanzamiento de construcción, lanzamiento y todo, ya podemos lograrlo para menos que 50 millones de euros, considerando que el programa estadounidense ahí arriba, estaba previsto de costar 4 mil millones de dólares en 1992, y ahora alcanzó un costo de 14 mil millones de dólares, entonces esos son los efectos que vemos por la minimalización de la temperatura, obviamente el otro tema de los incendios es la emisión de CO2, que nos ocupa mucho y como dije, este se estima que algunos 28% de las emisiones son básicamente incendios forestales, y un otro punto que muchas veces no se aprecia, muchos de esos incendios ocurren en zonas donde hay una alta densidad de población, y muchas veces es alta densidad, o es una población altamente económicamente poderosa, pensamos en California, pensamos en el Mediterráneo Europeo, en España, en Italia, pensamos en ciertas partes de Australia, pensamos en ciertas partes de África del Sur, donde hay real estate, ¿cómo se llama? bienes raíces, con un costo bastante elevado, entonces el costo que causan esos incendios forestales, son realmente desproporcionadamente más altos que su ocurrencia pueda insurgir. Entonces, el otro tema que ya dije es la urbanización, mucha gente está moviéndose, México ya está un país altamente urbanizado, la mayoría de los mexicanos, según las últimas cifras que conozco, 70% viven en ciudades, esas ciudades han muchas veces sido básicamente estado un pequeño caos, me recuerdo yo llegué la primera vez en la Ciudad de México en 1992 y teniendo un carácter alemán y genomo alemán, yo percibí el tráfico especialmente como un caos, quizá hubo un orden pero no lo detecté, de todas maneras y como dijo este tipo antes de Microsoft lo que no se puede medir, no se puede controlar, entonces necesitamos tecnología que nos da realmente la oportunidad de medir y vemos que tenemos esos datos satelitales, eso es un proyecto que hicimos como experimento en Istambul, entonces eso es la imagen satelital, todavía se ve en las diferentes zonas del distrito, ahora podemos aplicar algunas tecnologías automatizadas de extraer información y si uno trabaja con instituciones de administración por ejemplo administración de riesgo, prevención de desastres, manejo de la ciudad, control de tráfico, esas informaciones son altamente importantes o altamente interesantes, vemos que podemos detectar automatizadamente varias clases y podemos extraer de esas clases también otras informaciones como parámetros de densidad de zonas de construcción, altura de edificios, uso de suelo, les muestro, perdón, un brinco, esta cosa es más rápida que yo, podemos sacar automatizadamente ciertas densidades de las zonas de población y de eso podemos obviamente también inferir ciertas medidas que se tienen que tomar por ejemplo en un caso de un siniestro, imagínense nada más un terremoto en el centro de Ciudad de México es muy útil saber cuál es la población diurna por ejemplo y cuál es la población nocturna porque hay diferencias hay ciertas zonas residenciales donde mucha gente no está durante el día porque está trabajando y otras zonas los comerciales donde mucha gente no está en la noche porque está en sus casas podemos también vincularlo con otros datos existentes hacer mapas que muestran también los diferentes usos y eso nos ayuda en estimación de los daños podemos después de un siniestro decir cuáles eran los daños cuáles son básicamente los edificios que se quemaron o que se destruyeron y qué efecto o qué función tenían en nuestras economías hace probablemente una gran diferencia si el sector bancario de Polanco está afectado por un terremoto como economía nacional que una parte no sé qué agrícola del norte de la Ciudad de México estimación de población vinculación con datos podemos realmente inferir mucho de la densidad de población y vemos que esos datos ya son todos automatizados y se pueden vincular en sistemas como el señor de Microsoft otra vez lo cito con su vídeo que realmente me encantó y creo que es el futuro muy cercano en algunos cinco años vamos a tener esos sistemas virtuales y ahí tenemos toda esta información y ahora vamos a ver una cosa grandes ganancias de eficiencia por el uso simultáneo y el acceso disponible a esta información podemos realmente lo que antes solía ser una pesadilla mediana de buscar información de diferentes cosas de diferentes problemas en casos de siniestros por ejemplo muchas veces uno tenía que hablar por teléfono saber dónde está la gente dónde está el siniestro dónde está el centro cuánta gente está afectada y todo eso y eso nos ayuda en los satélites en detectarlo de forma automatizada lo hicimos nada más para visualización para el DF vemos las áreas pavimentadas por ejemplo en 2001 es una cantidad substancial pavimentada es básicamente todas las zonas que tienen una parte del congreto mayor del 50% del píxel entonces es todo con todo tipo de edificios pavimientos carreteras lo que sea y podemos ver también cómo ha crecido el DF entonces en los últimos si calculo correctamente 27 años 37 años vemos un crecimiento substancial en ciertas zonas y también esta información no solamente así que ha crecido el DF es bastante obvio pero dónde ha crecido es una información también que nos ayuda mucho en entender los problemas que el DF y el Estado de México enfrenta en manejarlo vemos que la mayoría del crecimiento ha sido básicamente en las zonas en los pendientes más difíciles de accesar y más expuestas a ciertos eventos como lluvias fuertes y esas cosas y obviamente hay que invertir para salvar a esta gente o para asegurar que esta gente no esté tan expuesta a ciertos riesgos que hay otra vez la densidad de construcción eso también nos puede dar algunas ideas que tanto está desarrollado el DF y que tanto está enfocado la actividad económica y la actividad social y también vemos que por ejemplo el sur es bastante menos denso construido que el norte y también lo podemos vincular con datos económicos y en el DF por ejemplo hay una correlación muy bonita que me gusta mucho es que lo más verde una zona es lo más rica es entonces es muy evidente de la imagen satelital ya pueden extraer índices de vegetación y pueden vincularlo con ingreso nacional y ya ven que hay una fuerte correlación entonces vamos un poco a las zonas y los satélites más modernos que permiten ver realmente objetos ya ahora en los últimos cinco años hemos desarrollado sistemas que captan ya imágenes a 50 centímetros de resolución haciendo posible determinar tipo de auto hasta marca del auto y los sistemas militares están en más que en menos que 4 o 3 centímetros de resolución entonces sabiendo los militares donde tienen que ver pueden leer hasta ciertos títulos de jornadas por ejemplo entonces sacando la información otra vez podemos también determinar la densidad de tráfico y eso podemos utilizar con sistemas de alta frecuencia temporal regresando muchas veces al día para realmente tener una idea donde ocurre mucho tráfico cuál qué tipo es este tráfico y tomar medidas para realmente gobernarlo la posibilidad en los últimos cinco años de extraer esta información de forma automatizada también nos permite dar muchísimo tiempo y muchísimos costos que hemos escuchado por ejemplo hacerlo manualmente sacar toda esta información manualmente nos costaría siete años y medios para datos de cuatro metros de resolución y algunos diez años para datos de un metro de resolución entonces el procesamiento automatizado ya ocurre en menos que 60 días entonces esas son medidas donde realmente podemos actualizar la información en temporadas que son más realistas otra tecnología que se usa mucho y ahora estamos ya transgresando al sector de seguridad público es los siniestros los catástrofes con tecnología radar por ejemplo podemos ver y observar muy bien las inundaciones eso es Tabasco en creo 2007 o 2006 ocurrió y las zonas oscuras son todas las zonas sumergidas al agua esta información normalmente es disponible dentro de pocas horas después del cruce del satélite en el peor caso 24 horas y las autoridades lo usan Senapret acá lo usó extensivamente para responder al siniestro y planear las medidas de evacuación y las otras medidas hay también ciertos problemas ya mencioné la oxidificación de los océanos entonces desconocemos muchísimo de los océanos a veces parece absurdo que estamos explorando el espacio o otros planetas mientras no tenemos ni la mínima idea de nuestros océanos hasta las zonas costeras no conocemos eso es una imagen básicamente satelital y estos son extracciones automatizadas de esta imagen que nos dan hasta la profundidad del fondo del mar hasta 22 metros podemos ver con tecnología visual con otras tecnologías ultravioletas se puede penetrar hasta más bajo estos no son disponibles todavía con satélites pero en sensores por aviones y este producto por ejemplo es comprado por una empresa petrolera en Australia que está haciendo sus operaciones cerca de una área natural protegida un arrecife y ellos están obligados por ley de reportar básicamente posibles daños y también reportar cuáles son los ecosistemas o cuáles son las cosas que ocurren ahí bajo tiempos normales y vemos que hay todo un montón de diferentes productos perdón les brinco un poco por el tiempo y que todas estas informaciones se pueden sacar de manera automatizada y nos ayudan mucho más de manejar toda esta actividad económica que todos sabemos va a incrementar todavía de una forma más sostenible como dije sin la información no podemos realmente manejar esos sistemas y quizá tenemos como un pequeño un punto que nos da mucha esperanza es viendo a Europa que es el continente más densamente poblado que se puede imaginar unas dos cifras México tiene algunos 50 personas por kilómetro cuadrado en Europa en promedio 211 los Estados Unidos están en 32 eso significa que hasta continentes hasta terrenos tan densamente poblados podemos ver que todavía los recursos naturales están incrementando eso es la muy buena noticia de Europa que en los últimos años tanto la superficie forestal como la biodiversidad está incrementando y de formas substanciales estamos ganando algunos 4% de terrenos forestales por año en Europa y en Estados Unidos algunos 5 y esos son zonas esos son logros que podemos realmente alcanzar con disculpe brinco otra vez un poco con esta tecnología y voy a brincar un poco más porque les quiero mostrar para no apurrirlos estamos entrando un poco en el asunto de seguridad militar como vemos en la crisis de Somalia aquí vemos un fenómeno que no hemos visto en los últimos 150 años piratería muy impresionante cuando era niño yo vi con gusto esas películas con Errol Flynn esos tipos eran quizá un poco menos equipados que los piratas hoy en Somalia pero el fenómeno sigue igual sigue lo mismo atacan a naves atacan al comercio y causan daños en impresionantes cantidades con satélites de radar podemos detectar esos fenómenos podemos detectar naves y les muestro algunas imágenes después con muy alta certeza y con tecnología óptica podemos determinar cuál tipo de nave básicamente es y qué tipo de mercancía está básicamente transportando podemos determinar también diferentes tipos de armas diferentes tipos de aviones podemos ver también ahí en la imagen arriba a la izquierda a su lado vemos también la actividad que se está haciendo un efecto aquí el Spectre Bloom nos muestra por su distancia frente del avión la velocidad en cual el avión se está moviendo y esas son todas las cosas que nos ayudan en saber quién está haciendo qué y si hay ciertos malos intentos quizá ahora tenemos los problemas con el Irán tenemos Norte Corea tenemos ciertos elementos en la comunidad internacional que no son tan cooperativos como todos deseamos y vemos también tipos de equipo y el estado de alerta en que ciertos elementos están y ahora vemos otra vez una nueva tecnología la modelación en 3D hemos visto recientemente esta maravillosa película Avatar que tiene maravillosos efectos en 3D y eso ya es también una realidad por satélites podemos realmente sacar esta información y la diferencia a las películas es que esta información es exacta es una representación exacta por modelo de la realidad entonces vemos si el modelo me representa un centímetro yo sé que son 100 metros en la naturaleza los ángulos también son exactos hay aplicaciones donde en esos modelos operativos por ejemplo de policía federal de servicios secretos están realmente ya empezando a practicar sus actividades entrando a casas luchando por ciertas zonas en terrenos como Irak por ejemplo en Afganistán y les quiero mostrar un pequeño video que hemos sacado por dos imágenes satelitales que es un sistema también operacional el último video para el día lo siento y si funciona o no le das un clic pues funcionó antes así es el efecto de presentación supongo pues lástima brincamos un poco y lo vemos en una imagen estante esas informaciones les dan realmente una representación exacta de los modelos de la realidad y aquí vemos la ciudad de Colonia y vemos el modelo que se puede sacar acá está el modelo básicamente muy básico eso se puede cargar hasta en dispositivos portátiles como un iPhone el iPad y esas cosas y los operativos en el terreno lo pueden utilizar para planear sus actividades en casos de ciertos siniestros se pueden utilizar esas cosas para vincularlo con densidad de población aquí personas por casa por datos socioeconómicos pisos por casa y podemos correr ciertos modelos dándonos una idea muy precisa que realmente será el efecto por ejemplo de una inundación y una estimación muy previa o bastante previa del efecto de esos fenómenos y obviamente también nos ayuda mucho en responder a esos fenómenos y manejar toda la situación con mucha más claridad y eficiencia y eso básicamente es el modelo que les quisiera mostrar por video es una imagen esto es la ciudad de Berlín parece casi como una foto es una imagen satelital y su propuesta es la textura por la imagen todos los ángulos como dije son exactos se pueden mover virtualmente en esos modelos y la mayoría de las ciudades en Europa ya tienen vuelos o también fotos satelitales y se están produciendo esos modelos y se están pensando en incluirlos hasta en sistemas de navegación que creo que es medio equivocado por la cantidad de información pero ni modo hay muchísimas diferentes aplicaciones en esos modelos y creo que representan también un parte muy importante del futuro y como dijo un economista famoso agnósticos son muy difíciles especialmente si se refieren al futuro y por eso nadie de nosotros probablemente sabe qué se va a hacer con esas tecnologías que hemos visto hoy en las diferentes presentaciones y con eso quisiera concluir muchas gracias por la atención tenemos unos minutos para tratar de recuperar el sonido si hubiese alguna pregunta y como no me han pasado los papelitos tal vez podemos tomar una o dos preguntas del público esa pregunta nos la habían hecho las presentaciones entendí solamente algunas palabras las claves de tu pregunta bueno más que nada quería saber dónde podemos obtener una información tan precisa porque he estado viendo que para hacer arquitecturas de sustentabilidad pues si se requiere saber la densidad de población se requiere de saber la biodiversidad y pues bueno ahí más que nada veo que tienes toda esa información canalizada en un solo sitio entonces quería saber si existe la posibilidad de tener dicha información para comercializarla eso depende mucho del nivel de detalle que estás buscando y también de los lugares obviamente en Europa por ejemplo encuentras casi cualquier bacterio en cualquier piedra registrado estoy exagerando un poco pero la información la cantidad es impresionante que hay Estados Unidos un poco menos es en otros países estamos apenas empezando también por la cantidad de información que hay que captar México es un país mega diverso refiriendo a biodiversidad y obviamente hay muchas más especies acá una cifra me encantan las cifras México tiene algunos 28 mil especies de plantas y toda la Europa tiene 3 mil 3 mil 600 entonces obviamente eso es una tarea impresionante y otra cifra que también me encanta y también muy impresionante considerando las plantas hoy en día 80% de nuestros medicamentos son basados en plantas europeos 80% todavía eso significa y conectándolo con la cifra que les di antes conectándolo con las cifras que hay en los trópicos de especies todavía no estamos ni estimando que la cantidad de substancias farmacológicas que pueden haber en los trópicos entonces eso es un tesoro nacional hay varios sitios donde se puede conseguir esta información si se platica sobre el DF por ejemplo el ICTDF el Instituto de Ciencia y Tecnología del DF estamos colaborando con ellos en esos temas y apenas estamos empezando a desarrollar la cartografía para México la de biodiversidad obviamente sería Conavio o INEGI el INE INEGI también tiene muchísima información disponible y todo depende mucho del nivel de detalle y mi prognóstica es que en los próximos cinco años vamos a aumentar la información disponible de formas substanciales muchas gracias podríamos tomar una pregunta más y si no es el caso entonces pasamos a la última actividad formal del seminario muchas gracias vamos a pasar a la última actividad formal como les decía yo que son las palabras que nos va a dirigir el doctor Carlos Muñoz Piña quien es un destacado ex alumno de nuestro instituto y actualmente es director de investigación en economía y política ambiental del Instituto Nacional de Ecología gracias siempre es siempre es muy difícil ser el único obstáculo entre un grupo de personas y la comida así es que voy a tratar de ser lo más breve ese paraguas totalmente me recuerda que hay que prepararnos para el cambio climático bueno desde que Maltos empezó a escribir ya nuestras sociedades se dieron cuenta de que tenemos una batalla permanente entre la escasez de recursos naturales y la innovación tecnológica y hay algunas personas que tienen una visión pesimista dicen no realmente no la vamos a hacer es imposible que la hagamos y hay una visión pesimista que dicen sí miren todo lo que hemos logrado antes toda la escasez de recursos naturales de tierra de agua que hemos podido ir sobrellevando con la innovación tecnológica y para esto para entenderlo hay una una hipótesis que me encanta pero que está muy bien ilustrada con el siguiente chiste ¿saben ustedes cuántos economistas del ITAM se necesitan para cambiar un foco? Ninguno porque si valiera la pena el mercado ya lo hubiera hecho el argumento de la hipótesis de innovación inducida es que precisamente son los precios son la señal de escasez que hace que por un lado se crean nuevas tecnologías se innove se busca sustituir eso que está haciendo escaso o se adopte porque son esos dos fenómenos aquí durante la mañana y ahorita mediodía oigan muchas cosas que se están inventando y otras cosas que tienen que adaptarse algunas se adaptan muy rápido la gente que le encantan los gadgets o las empresas más ricas y otros que van poco a poco adaptándolo pero la verdad es que ha hecho para todo este cambio tecnológico toda esta adopción de nuevas tecnologías que hemos visto en los últimos 10 años realmente no se lo deben a los think tanks a las universidades inventando cosas realmente se lo debemos a que el precio del petróleo pasó la barrera de los 100 dólares por barril son esta escasez de la energía de lo que nos cuesta las cosas que hace que la creatividad humana se desate la creatividad de las empresas que empiecen a encontrar nuevas oportunidades y esas oportunidades de negocio existen por allá ahora ahorita estamos este año justo en los umbrales de una nueva escasez de recursos naturales es una escasez que ya estábamos viviendo en el medio grado centígrado que tenemos más que el promedio histórico que la temperatura que enfrentó la humanidad desde su existencia ahorita estamos medio grado por arriba de esos niveles históricos y medio grado es una cosa que en un mismo día nosotros podemos vivir y realmente no cambian cosas pero si le cambia al planeta los cambios son mucho mucho más grandes y ese medio grado no es el problema sino lo que pasará de aquí a que ustedes estén ya pensando en bueno a dónde irán mis nietos a estudiar en ese horizonte de planeación el clima del planeta puede tener un cambio muy muy fuerte o tener una cosa que podemos ir manejando el evitar el cambio climático la reunión que hay en México en Cancún hacia finales de este año en diciembre del 2010 se va a reunir al mundo de nuevo la convención de cambio climático vamos a reunir a todos los países a discutir qué se debe hacer para esto después de que Copenhague fue en una buena parte una decepción porque no se logró un acuerdo formulado en el cual las cosas se tenían que hacer y cada uno de los países iba a tener de acuerdo a su ingreso una responsabilidad de reducción lo que estamos viendo es un acuerdo mucho más abierto en el cual cada país de los grandes de los responsables del cambio climático va a decir yo quiero aportar esta reducción y le voy a echar ganas no es obligatorio no hay nada que me force a hacerlo pero es mi compromiso moral y mi compromiso político de que voy a reducirlo México hasta el momento va a estar del lado de los vendedores de carbono es decir cualquier cosa que ustedes donde estén trabajando que logren ahorrar emisiones de gases de efecto invernadero por eficiencia energética vamos a estar del lado de la oferta vamos a estar vendiendo estas reducciones a los países que por su consumo histórico por su responsabilidad histórica tienen que reducir primero y no son sólo los precios del pretorio o un impuesto ambiental sino este nuevo tipo de mecanismos en el cual se dice este es un tope total hay un tope no se puede emitir más que esto y claro quién va a emitirlo que lo decide el mercado ahora sí que sea un mercado de emisiones de hecho el próximo lunes va a haber una plática aquí en el TAM en este mismo lugar a las once y media donde se va a hablar de estos mercados de emisiones que le llaman cap and trade por la idea de ponerle un tope y luego comerciar lo que te corresponde pero esa va a ser la nueva escasez en el momento en el que surja un límite total a las emisiones el precio de echar gases de efecto invernadero a la atmósfera pasa de ser cero a ser relevante y empieza la hipótesis de innovación inducida a funcionar esto que vemos a las empresas preparándose en buena parte es por su responsabilidad social por su oportunidad de negocio pero están viendo la escasez del futuro inmediato que va a generarse México no va a tener ninguna responsabilidad de reducir ahorita pero eventualmente y eso téngalo por cierto antes de que termine esta década que comienza ustedes ya van a ver o van a estar moviendo a un país hacia que asuma responsabilidades que tenga su propio sistema de un límite total porque estamos en el nivel de ingresos en el cual no somos suficientemente pobres como para necesitar todo este espacio de crecimiento ni haber tenido tantas emisiones en el pasado que ya tengamos que asumir responsabilidades pero tiene que ocurrir México y todos los países de ingresos medios vamos a tener que fijarnos un tope eventualmente ahora bien siempre que pienso en la hipótesis de innovación inducida en esto de que los precios nos guinean pienso bueno cuando tenemos un error en los precios la señal no está llegando es como alguien queriendo hablar con alguien más pero que haya una barrera de silencio en medio los problemas de subsidiar la gasolina de subsidiar el consumo eléctrico en muchos lugares o para grupos de interés la agricultura la ganadería eso es lo que nos está impidiendo está frenando la adopción de las tecnologías que tenemos yo creo mucho en que si es cierto que si las señales son correctas la gente encuentra la manera de solucionarlo yo me colocaría del lado de los optimistas en este debate creo que sí se puede hacer pero si bien la hipótesis de innovación inducida tiene una mano invisible yo creo que tiene una cara visible y son todos ustedes que están aquí reunidos muchas gracias por estar en la conferencia muchas gracias por su asistencia y nos vemos en la próxima aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!